¿Qué es lo que se ha desarrollado en High Vision? Bueno, dentro de High Vision empiezo a trabajar ya hace 5 años. Empecé como ingeniero pre-venta. Durante el crecimiento se aprendieron muchas cosas. Adicionalmente dentro de los procesos, como aquí en Colombia relativamente lleva un poco más de 7 años y medio, 8 años, implementar muchos procedimientos en cuanto a cómo transmitir el conocimiento, cómo generar las ventas, cómo hacer conocer nuestra solución. Entonces durante ese proceso se ha venido trabajando considerablemente con nuestros compañeros, con el equipo de trabajo. Hemos desarrollado varias cosas. Adicionalmente ya para este año me convocan a ser director de pre-venta regional aquí en Colombia, con lo cual desde este año pues me encuentro ejerciendo y dirigiendo este equipo de ingenieros que poco a poco pues hemos venido implementando, mostrando todos los beneficios de las soluciones de High Vision. Bueno, dentro de la compañía hemos venido desarrollando varios procedimientos. Es una compañía que ya aquí en Colombia lleva alrededor de 10 años. Yo entro hace 5 años donde era todo el tema de entrenamiento, todo el tema de estructuración técnica de todo el portafolio que tiene High Vision. Entonces en la compañía de mis compañeros obviamente pues hemos venido ejerciendo, implementando muchos procedimientos, muchas estructuras que no existían y con los cuales pues hoy forman parte de todo el día a día de High Vision. Dentro de la universidad son un montón de información, un montón de conocimientos que son los que te aportan. Finalmente te dan muchas oportunidades a que tú puedas definirte por qué área de la ingeniería, que es muy grande las posibilidades que tenemos, te quieras ir. Dentro de eso se destaca mucho la posibilidad de tener contacto con equipos, la posibilidad de poder conocer cómo funcionan los equipos, interactuar con ellos, también conocer obviamente de la mano de profesores muy profesionales que nos enseñen cómo es la vivencia allá afuera en el mercado, que tengan la experiencia, que nos documenten cómo en realidad es el mercado de todo lo que es la industria, de la electrónica, todo lo que es en este caso ejemplo de la seguridad electrónica, nos muestran esos primeros pasos. Finalmente nos va formando a que tengamos esos primeros conocimientos para que nos definamos por qué área nos queremos ir. Si por ventas, si por desarrollo, si por la parte de ingeniería, si por la parte de soporte y que finalmente tengamos unas bases muy sólidas, es lo que la universidad aporta a los ingenieros. Varios elementos que parte de la universidad recibimos como ingenieros. Los principales elementos no son solamente saber cómo se construye un dispositivo, saber cómo funciona, sino también cómo llevo ese conocimiento, trasladarlo a otras personas o quizás en conjunto lograr otras cosas. Entonces tener la posibilidad de aprender a comunicar las ideas, tener la posibilidad de aprender a transmitir información, es algo que finalmente nos integra a nosotros como ingenieros y que nos permite que en la industria podamos ser algo más que solamente un programador o quizás diseñe, sino es un conjunto, un conjunto de todos estos elementos que es la integración de lo que nos hace como ingenieros, ingenieros obviamente de la Universidad Central y que nos permita obviamente aportar muchas más cosas en la industria. ¡Gracias! ¡Gracias!